La leyenda de la Cuca Mía es una de las más emblemáticas y, por ende, una de las tumbas más visitadas en el Panteón de Oriente. Corresponde a la de Refugio San Rodríguez, mejor conocida como Cuca Mía. Se cuenta que fue la esposa del general Gabriel Gavira. Esta historia se sitúa en torno a que Cuca Mía, llamada así por su esposo, falleció en ausencia del general, víctima de la gripe española que se propició durante estos años y que causó tantas muertes. Gabriel Gavira, al volver de su viaje, se encontró con la noticia de que su mujer ya estaba sepultada en el cementerio. Antes de su muerte, ambos se habían jurado una promesa de amor. Por tal motivo, el general ordenó a su tropa que exhumara el cuerpo. Al verlo, se percató de que tenía los signos inequívocos de los que son sepultados con vida. El dolor que vivió Gabriel ante esta situación fue muy grande, tanto que mandó traer un médico y pidió velarla durante dos días más, lo cual ya no era viable, debido a que Refugio ya había fallecido. En el Panteón de Oriente se encuentra un monumento realizado por Montoya, el único firmado por el artista, que muestra dentro de su iconografía a los pichoncitos que quedan huérfanos y a los pies la paloma fallecida que representa a Cuca Mía, colocándose en la parte inferior del monumento un poema como Epitafio. Fue a un tiempo honrada y hermosa raro en mujer, sin fortuna cual ninguna, cariñosa, discreta como ninguna. Nuestras vidas se fundieron de amor al fuego candente, mas las iras atrajeron del que dichas no consiente, y arrebatar mi tesoro llegóse la muerte, impía, llevándose a la que adoro en mi ausencia. Mi querida Cuca Mía, para NotiGram TV, Víctor Salas.